Chirita linda Y mientras que a diez vamos como la lluvia cae en la huerta Y en présteme su regazo, chiquita linda, y hagamos fiesta Ahora que está lloviendo creo que es tiempo de aprovechar Busquemos nuestro redor, chiquita linda, y deje se amar Busquemos nuestro redor, chiquita linda, y deje se amar Ahora que está lloviendo, chiquita linda, es menester Que muy larguchaditos veamos siempre el amanecer Y cuidas en la mañana es un picón de voz gracias a Dios Pa' que yo sea su dueño y que usted sea mi único amor Pa' que yo sea su dueño y que usted sea mi gran amor Mientras que a diez vamos como la lluvia cae en la huerta Y en présteme su regazo, chiquita linda, y hagamos fiesta Ahora que está lloviendo creo que es tiempo de aprovechar Busquemos nuestro redor, chiquita linda, y deje se amar Busquemos nuestro redor, chiquita linda, y ven de pa' acá Ahora que está lloviendo, chiquita linda, deje se amar ¡Gracias!